El programa de plan se llama Frecuencia 521 Es para todos aquellos que aman esta pinche cultura Que nama el hip hop día a día Y lo defiende en gata y espada A ver suéltamela Oye, oye Es un rap underground Es un rap underground Ok, underground Es calle A los arriba cabrón Viva la onda Viva el tri Viva el tri Style life Vuelta in a chiqui No me hace falta La pivada Con la pivada Con la pivada En la pivada Más de paquillito 521 Es que es un elemento Momento Yo le recomiendo Es una de mi cultura Amado las tarifas Si la rima es duda Soy adicto Abad tu style También a los cercanos Somos instrumental A la depresión Viva el tri Yo creo que los callados También lo he vivido Soy patrioso Tengo un pollero, yo hago rap y en la vida soy guerrero Quiero ser felices porque tú eres el primero Y lo teniendo, como 2BH en la afuera yo me muero Yo soy guerrero, a luchar por lo que quiero Hey, hey, frecuencia, manos hacia arriba Frecuentemente, puños en el aire, por esta gente Algo con sudor, sobre mi frente, 521 Aquí estamos por el frente, manos hacia arriba Frecuentemente, puños en el aire, por esta gente Algo con sudor, sobre mi frente, 521 Aquí estamos por el frente Hey, hey, oh Marguerite no quiera, mi escuela es la primera Junta y adolescencia, LLA, que es lo que quiero como bestia H, I, B, H, O, B, desde mi escuela Vamos a los cuantos de los cuantos de la C, A, O Yo soy de todo, fue plan, éxito, un pack Me gustan por mí, yo vivo, lo tengo Me gustan a las Cahuapas y la loquera Sobre cada masa, todo loco y la acción queda Esencia del centro, me produce Mi tema conciente, con ella que me abuse Junto con las borras, misgerencias atrás Me entre con mi alma, a la vida urbana Yeah, 38, zona o viente, me meto a un reto y conmigo a mi gente Y nos quedo más, desde 1 a 19, y nos quedo más, desde 1 a 19 Manos hacia arriba, frecuentemente, puños en el aire, por esta gente Algo con su yo, sobre mi frente, y la gente humana, aquí estamos presente Manos hacia arriba, frecuentemente, puños en el aire, por esta gente Algo con su yo, sobre mi frente, 521, aquí estamos presente ¡Mira que lo hace! ¿Quién es? ¡Mira que lo hace! ¿Quién es? ¡Mira que lo hace! ¿Quién es? ¡Cántese su mano, damos mano en la casa! ¡Mira que lo hace! ¿Quién es? 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 ¡Mira que lo hace! ¡Mira que lo hace! ¿Quién es? ¡Mira que lo hace! ¡Mira que lo hace! ¡Mira que lo hace! Algo con su voz, sobre mi mente, 521 ¡Aquí estamos presentes! ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Chicón, ¿qué tal? Bienvenido a las gracias de esta gente, Chilone Gracias por su atención Chilo, ¿eh? Gracias a la banda, J-Boy Chilo, gracias por su atención No es que nada, estas dos rolitas que sigue Son con mi esposa, la señora de los Gets and Pride ¡Gracias!